Buenas noches, Tomás Benjaro Briceño, estuvo en la cerca. El mejor bateador de Nicaragua en esta ciudad del Caribe había sido el mejor momento en Orlando Valle. ¿Por qué no sacarlo antes, al menos para tratar de evitar el juego sin hit con Orlando Valle, que había sido el bateador en el mejor momento de Nicaragua? Bueno, antes que nada, me quiero disculpar contigo. Yo al otro día te traté mal y fue algo que nunca debería hacer. Lo hice aquí público, entonces te estoy pidiendo disculpas públicamente, enfrente de todo. El padrón tenía una curva bien grande, ¿entiendes? Entonces fue por eso que no traímos a Valle. Estábamos buscando que Mendoza quebrara. El único, bueno, Richard, lo puse a jugar y lo bajamos, porque es el más rápido que tenemos para cubrir esa, los aleros están bien grandes. Entonces, bueno, tratamos, pero no nos dio oportunidad. El padrón hizo un tremendo trabajo y nos amarró las manos, pues, y no salieron las cosas. Seguimos, enfrente. Buenas noches, Omar, bien, Oscar Reggie, de Canal 23, de Nicaragua, más deporte programa. De las derrotas se aprenden. Sí. Y se dejan a un lado los errores cometidos. ¿Cuáles serían estos, don Marvin Bernal? ¿Errores en este juego o en el torneo? ¿En el torneo? En el torneo. Hay muchas cositas pequeñas que yo vi, y se los dijo la muchacha ahorita, que nosotros no tenemos esa, ¿cómo te digo? Es como estamos peleando con boxeadores de peso pesado, y estamos en los medios de peso pluma. Entonces, estamos ahí con cuatro o cinco rounds, buscando cómo meter un golpe, a ver si podemos tumbarlo. Desafortunadamente, no, nunca pudimos darle, ¿entiendes? Entonces, estamos en eso del proceso que, para que ellos vean que nosotros sí podemos jugar con esta gente. Por ejemplo, mira, el line-up de Venezuela, que tenía como cinco o seis muchachos que estaban en Grandes Ligas, ¿verdad? El de Curacao, el infil entero, el... Bueno, pues a ver lo que estoy diciendo, ¿entiendes? Entonces, en eso es lo que andamos, buscando cómo cometer un golpe, y nunca nos llegó esa oportunidad. ¿Qué recomendaría a la Liga Profesional para mejorar en una posible participación en Mexicali? ¿Qué le diría a usted como manager? Una recomendación. Mira, yo tengo una lista de cosas. ¿Alguna de ellas sí? A mí me gustaría ver el pelotero nicaragüense, todos, que se metan más al gimnasio. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, y entonces hay muchachos que han dicho que no, que cuando voy, me duele aquí, me duele allá. Y eso lo entiendo. Entonces yo les digo, cuando el cuerpo se acostumbra a estar levantando pesas, eso ya se te va. Vas a correr más, vas a brincar más, vas a tener más fuerza en las manos. Entonces, ahí, fíjate que, mira, si vos ves los muchachos que han firmado profesionalmente, esos son los que se meten en el gimnasio, porque se les introdució eso, y al estar en la Liga Menores, te forzan, que tienes que entrar. El pelotero que nunca ha firmado en Igaragua, no le gusta. Yo lo entiendo. Se siente raro. Pero entonces, esa sería la recomendación más grande que yo diría. Marvin, ¿qué aprendizaje te lleva de... Brinio Batista, de la República Dominicana, en el nuevo diario TV, El Mundo Hoy. ¿Qué aprendizaje te lleva de esta serie del Caribe, y cuál mensaje le envía al pueblo de Nicaragua, y a las fanaticadas de ustedes que viven aquí en Miami, que apoyaron masivamente al combinado? Sí, mira, las fanaticadas estaban del otro mundo. Llegaron, cuando fue, creo que era el juego contra Dominicana, estaban ahí todavía gritando en el octavo inning. Entonces, mi respeto para ellos, que muchas gracias. Vamos, una de las cosas más grandes que les di a los muchachos es que, que le pongan atención a lo que hicimos, ¿entiendes? Nosotros podemos jugar con ellos, lo demostramos. Tenemos que buscar maneras como tener más competencia, para que subamos el nivel. Lo que me refiero a eso es poner al equipo en posición más, más de presión, para que cuando lleguemos a eventos así, se nos hace secundariamente. Ya no, ya no nos ponemos nerviosos. ¿Entiendes? La última pregunta aquí. Marvin, gusto saludarte. Yo entiendo perfectamente que al final es el equipo que se lleva las victorias, pero tú como manager, ¿cuál es la experiencia que tú te llevas de esta serie del Caribe? Para mí es, ¿cómo te digo? No sé cómo contestarte esa pregunta. ¿Vivencias? Sí, sí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué harías y qué no harías en el futuro? Abrir la boca. ¿Entiendes? Yo les dije, si, no, no, mira, nosotros tuvimos, es como, fue un problema familiar que tuvimos y yo lo publiqué. Problemas familiares se quedan en la casa, se arreglan en la casa y yo estaba 100% mal por lo que hice. Entonces la experiencia que me llevo es que ese callado... ¿Y eso le afectó al equipo? ¿Lo transmitiste a ellos? Mira, yo solo puedo decir lo que yo veo y lo que yo veía me veía en la cara y me hablaban como si todo estaba bien. Ya al salir del campo, no sé, ¿me entiendes? El mensaje que les dije es que no importa quién diga qué de ustedes, cómo lo digan, todavía tienen que salir a hacer un trabajo. No dejes que palabras mías se te metan en la cabeza, ahora vos salís a lucir mal porque estás pensando lo que yo estoy diciendo. No, 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 no. Tratar de buscar maneras como secarte esa la de la boca y de la mente y si es posible meterme un batazo después de eso, ¿me entiendes? Para que yo me caiga, quede callado. ¿Tu valoración de los extranjeros? Permiso, permiso. Tenemos al reportero en el medio con el micrófono. Perdón, Cristian. Cristian Moreno, Diamante 23. Has dicho obviamente de la preparación que necesitan y por lo demás, pero ¿qué tanto tú evalúas la química de los jugadores en sí? ¿Hay la suficiente como para que puedan saltar y aún si el talento sigue subiendo y puedan entenderse entre sí? Mira, juegan el año entero en Nicaragua. Se conocen. Hay unos que juegan juntos. Esa era la parte más grande que teníamos era la química cuando estamos practicando. Ya llegar aquí no sé, tal vez los nervios, no sé. Eso medio cambió un poquito. Nosotros, a mí me gustaría ver un pelotero que agarre las riendas. ¿Entiendes? Vi un poquito como que estábamos un poquito tímidos, como que yo no quiero decir nada por si acaso me va mal a mí. ¿Entiendes? Entonces, esa es otra parte que nos afecta también. Solo porque vos estás hablando y diciendo que vos vas a ser líder te estás poniendo ¿cómo te digo? El peso encima y si te falta, si te sale mal a ti, está bien. Eso no importa. Adelante decir, mira, hoy para mí, mañana para ti. ¿Entiendes? Eso me gustaría ver también. Un poquito más. La última pregunta. Ramón McClint tumbó la cerca y ganó el 23 penal. ¿Tu valoración específicamente de los peloteros extranjeros que trajo el equipo de Nicaragua que siento yo que también fallaron? Mira, a veces el pelotero extranjero se pone bastante peso encima, especialmente cuando las cosas no están saliendo bien. Ellos creen que la responsabilidad es de ellos y te digo eso porque a mí me ha pasado. Yo sentía que si yo no jugaba bien, que le estaba faltando, fallando al equipo. Entonces, yo lo que les digo es pon tu grano de arena nada más. Solo el tuyo. No te estoy pidiendo dos, uno, uno de cada uno. Y si cada uno pone su grano de arena sin ponerse esa presión, vamos a estar bien. Pero ellos me dieron que gracias por la oportunidad y hay unos cuantos que me dijeron que ojalá que iban se han puesto más desafortunadamente. A veces no salen las cosas. Muchas gracias. Gracias. Martín. Gracias.